Sí, quienes me proponen de que todo lo que hago, lo hago con pasión, con gusto, con amor, sí, a la institución, que saben que mi vida la he dedicado aquí a nuestra universidad, sí, que he elaborado en la unidad centro, pero he elaborado también aquí, pues consideran que tengo la capacidad de gestión, de vinculación, de organización, de trabajo en equipo, de dirección, entonces toda la experiencia que he acumulado gracias al apoyo de aquí, de la institución, sí, porque me ha apoyado para que, con becas, para estudiar, para realizar mis estudios de posgrado, que son, bueno, yo soy licenciada en matemáticas, tengo una maestría en calidad total, un posgrado en calidad, un posgrado en productividad, un doctorado en ciencias en modelación matemática de fenómenos complejos, pues bueno, con todos esos apoyos, con toda esa experiencia, pues yo quiero retribuirle, sí, a mi institución, quiero colaborar con la Universidad de Sonora, quiero, con esta nueva propuesta, sí, con este cambio que hubo en institución, donde hay una propuesta de parte de nuestro señor rector, de llevar más allá a la universidad, a pesar, sí, y con el gran logro que tenemos, de que la Universidad de Sonora está posicionada como la mejor universidad del noroeste, sí, se quiere llevar, sí, ese posicionamiento a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional, entonces quiero colaborar, creo que tengo, que cumplo con los requisitos de participación, y sobre todo, pues, mi participación es en el sentido de agradecimiento a los maestros, a los trabajadores, a los grupos, sí, de investigación, a los cuerpos académicos, a las academias, de que me proponen que participe, estoy en ese sentido, sí, es que estoy buscando, sí, que el señor rector, sí, tenga bien considerarme en la terna, ¿no?, porque, pues, obviamente, a raíz de la oscultación que él va a realizar, él, que es muy respetuoso, ¿no?, de todos los procedimientos, va a raíz de esa oscultación y de la presentación que nosotros hagamos con él, de nuestra documentación, de los apoyos, pues, va a considerar, sí, si, si, si aparezco en la terna, ¿no?, ¿no? Maestra, ¿cuál sería su plan de trabajo? Buscaría un consenso, sí, buscaría un consenso con las bases, ¿no? Sí, actualmente tengo el apoyo, ¿no?, de estudiantes, alumnos, maestros, sí, pues, buscaría el consenso, ¿no?, de ellos, sí, los involucraría en la realización de un plan de trabajo, sí, acorde al plan institucional de desarrollo que tiene la universidad, porque considero que la visión que se tiene actualmente con este nuevo rector, sí, es llevarnos más allá, sí, y en el caso particular de la universidad, de la unidad regional sur de la universidad de Sonora, me interesa mucho, sí, que el posicionamiento que tiene la universidad, como universidad, el posicionamiento en la unidad regional sur, lo disfruten, lo observen, lo vean, lo reconozcan, lo tengan, lo sientan, sí, todos los integrantes de la comunidad de esta unidad regional sur, sí, actualmente existe mucha competencia de otras instituciones, y nuestra institución, nuestra unidad regional sur debe retomar, sí, y debe caminar al posicionamiento como la mejor institución de educación, de investigación, de gestión y de vinculación con el resto. Gracias.